El maestro del mundo, como muchos le conocen, tiene 43 años. Nació en Nueva Orleans y es de origen humilde, hijo de emigrantes de la India y Bangladesh. Todo comenzó cuando su prima Nadia, de 12 años, le pidió ayuda a distancia con las matemáticas. Salma comenzó a enviarle vídeos que subía a YouTube y que pronto seguían más primos de la familia. Los vídeos se hicieron populares y tuvieron miles de seguidores. Eh, ¿por qué no? Salma, ingeniero y matemático, dejó entonces el fondo de inversión en el que trabajaba y decidió crear la Khan Academy, que él define así. Khan Academy es una organización sin ánimo de lucro que ofrece educación gratuita para cualquiera en cualquier lugar del mundo. Salma Khan ha contado con el respaldo de la Fundación Gates y otros patrocinadores y la revista Time la ha elegido como una de las 100 personas más influyentes. Uno de sus lemas es que hay que educar no para aprobar exámenes, sino para comprender. Hoy las clases online de historia, arte, matemáticas o finanzas cuentan con 60 millones de usuarios de 190 países. Hay también clases para niños y que él mismo ha desarrollado con su propio hijo. Su objetivo es enseñar de forma atractiva e innovadora, sin que el dinero, la edad, la formación o la geografía sean una barrera.